Soy una chica peligrosa No creo en amor ni rosa Me canso, me canso, dale Cuando vayan en fin, esperándome Espero que antes yo no volveré El amor para ti, dale Antes yo no volveré El amor para ti, dale Antes yo no volveré Antes yo no volveré Antes yo no volveré son de artículo son de artículo Soy una chica peligrosa No creo en amor ni rosa Me cansé, me cansé Tengo variando el filo esperando Espero que aguante en Dios no volveré El amor es para ti, vine 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!